¡Para que te lo vayas! ¡Para que te llevas! ¡Ahí, ay, ay! ¡Déjate en verga, déjate en verga! ¡Déjate en verga! ¡Una pobre lleva así, hermano! ¡No nos piste, la urina que les dio a uno! ¡No, no, no! ¡Ves! ¡Ves! ¡Puñalos! ¡Ves! ¡Los muñanos! ¡Váltalo! 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 ¡Váltalo coño! ¡Toma tu premio! Yo! Yo me conterreé, yo me conterreé! Yo me conterreé! Puta que lo conterreé, su puta, mae! La cascabel, ¿y por ti? Ese es todo lo que va a hacer, mae! Vaya dos chingones! Un hombre se está seque yo! Ah, si lo vi donde se volgó! No hay alfabredo de personas! Vaya que tú me suelte el de Chagy! El de Peña! El de Chagy con los carros, dios mío, mi señor de puta madre! No hay seque que... Draft2 Aquí, ron! No hay algo que quede mas! Tend Vamos ver este cochabito pobre! 3 Eso es baqueros!!! Da miedo papito, tu gato! No, te lo juro es tan Increíble! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ta soga, Peter! ¡Piter! ¡Toma ta soga, muñaño! ¡Dira, dira, dira, muñaño! ¿Debo escuchar salir de Twitter? ¿Tic-toc? ¿No tienes tic-toc? Sí. ¡Ah, es rico, rico, rico! ¡Toma ta soga, hombre! Gracias por ver el video.